Taíma mismo sentimiento ingún, sangría y shakache Sangre joven, MX Girash, maleca, caramelita, guadalapa, anipadumar, iniguar, 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 iniguar Música Un tapín y matiz conmín, el parlo, es como un ticán, caráña, un mas favor Música Cañiraña, jinden, jingú Música Fíjate, málaga, carmelita, guantápan, panariñí, górdín, gíjate, gíjate, horno, ni guán. Hueca, pinjí, matí, escúrmí, te empardo, y escúrmí, tícate, jaraña, una pador. Tícate, málaga, carmelita, guantápan, panariñí, górdín, 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 Y no mi huacunga ni kimbuña, que no su mamá no se sarash Y más capaz de seguir en la chanta, que porquil informa que ya Cada uno anda, pero hace más aguas, hasta California Tata Tomás Diego, Caprim, Huichuacari Cada uno, pero hace más aguas, hasta California Y no mi huacunga ni kimbuña, que no su mamá no se sarash Y más capaz de seguir en la chanta, que porquil informa que ya Y no mi huacunga ni kimbuña, que no su mamá no se sarash Y más capaz de seguir en la chanta, que porquil informa que ya Y más capaz de seguir en la chanta, que porquil informa que ya Y más capaz de seguir en la chanta, que porquil informa que ya ¡Suscríbete al canal! Gracias.